Muy bien chavales, escríemelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, hace escasos minutos han anunciado nombre de la nueva temporada Como estáis viendo justamente por aquí, se llama Operation Commanding Force En este caso, Operación Fuerza de Comando o Operación Comando de Fuerza ¿Vale? Como veis, además nos enseñan un poquito más de justamente lo que estáis viendo Que es un drone Hemos estado debatiendo aquí un poquito de qué es lo que podría ser Hay muchísimas teorías Y una cosa hay que decir Como ya sabéis, en el día de ayer mostraron un pequeño mini teaser de la nueva squad llamada Viper Strike ¿Vale? Que justamente enseñaba esto de aquí ¿Vale? Además, el primer frame que salía era justamente de este drone ¿Vale? Personalmente, viendo esto, creo que este drone es bastante grande Comparándolo con todo lo que tiene alrededor, que es el tema de los kunais Que si el tema de, yo que sé, esta pequeña manilla que veis ahí justamente a la derecha Creo que esto tiene un tamaño de así Tiene que ser algo gordito, ¿vale? Un tamaño de cosa de así La gente decía que era el drone de flores, que era el elite de flores Y yo decía, digo, pero que no tiene nada que ver, hombre No tiene nada que ver Ahora bien, hemos estado sacando teorías Hay un poco de todo, ¿vale? Voy a leer unas cuantas teorías que tenemos por aquí O que han dicho para aquí los suscriptores Y luego al final diré cuál es la mía, cuál es mi teoría ¿Vale? Esto como tal ¿Cuándo se repilará realmente lo que hace esto? Se supone que el J18, ¿vale? Que es cuando presentarán la nueva temporada ¿Vale? Pero bueno Aquí hay teorías de las cuales son un poco disparatadas muchas Otras son bastante lógicas, pero bueno, dice por aquí Este drone hará agujeros como las cargas Que solo puedas atravesarlas, digamos, agachado ¿Vale? Digamos que abriría agujeros Que en este caso sería atacante Y que abriría agujeros, ¿vale? Para que pasaras de manera, pues eso, agachado ¿Vale? En este caso que pudiese abrir Lo he dicho, son todo teorías de derechas y todo esto ¿Vale? Luego dice por aquí, dice Cacharro que va a hacer agujeros grandes Yo de momento no voy a decir nada Voy a decir las teorías que tiene por aquí la gente Y dice, mi teoría es que es algo como un drone antibombas Como para desactivar cosas enemigas O hasta hackearlas y ponerlas de tu lado Para mí yo creo que esa es la más La más... Yo tengo que decir que no sé nada, ¿vale? Porque he visto un par de comentarios en el vídeo de ayer Que decían que, bueno, caramelo, tú sabes algo Digo, no, no Yo de momento no sé absolutamente nada Y por una parte me gusta La verdad, me gusta así Descubrir todo lo que puede llegar a venir La verdad Eso sí Tío, tiene pinta de ser grande que te cagas Además, como estáis viendo, ayer lo dije Digo, esto tiene pinta de levantarse Y además, los tres palitos Que justamente tenemos por aquí Ahí lo tenemos Justamente esos tres Estas barras que vemos justamente En su lateral izquierdo Bueno, su lateral derecho Como vemos justamente aquí Se levantan Estilo una torreta Esto tiene que lanzar algo por cojones Bueno, también tenemos por aquí Más teorías que dicen Yo creo que el drone es como un rastralor de movimiento O sea, lo colocas en una esquina Y detecta todo lo que se mueva por ahí Puede ser No lo sé También tenemos Dice un drone que marca dispositivos defensores Dice, creo firmemente lo que dije Un drone que pueda funcionar como aviso O directamente como explosivo Cuando ya no lo necesites Para cubrir posiciones Básicamente, anti-romer Dice, el drone detectará movimiento En una zona específica para el equipo Otro dice, tirará algún tipo de humo Y podrías detectar enemigos Con la cámara térmica estilo Glass Este me gusta bastante Y además este lo veo bastante guay Porque si justamente en el vídeo de ayer dije Que este drone tiene un visor Que justamente como vemos por aquí ¿Vale? El visor que tiene Es un visor muy del estilo Del que tiene Glass ¿Vale? Glass actualmente ya sabéis Que en su visor Tiene una mira térmica Podría ser este visor Así también anaranjado Con ese cristal O ese espejo Anaranjado Una mira térmica Pues como poder ser Puede ser de todo La verdad Además La gente decía No es que mira esas ruedas Es que ese es un record de Twitch Y digo Pero que tendrá que ver una cosa con otra La verdad Que tendrá que ver una cosa con otra A mí personalmente Eso lo puedo decir Porque obviamente Estos son todos Pues esas teorías Y pues Esas no esas teorías La verdad Pero podemos decir mucho más Mi teoría es Mi teoría ¿Vale? Que obviamente luego A lo que sea Puede cambiar literalmente Un montón ¿Vale? Igualmente todas vuestras teorías Lo que vosotros creáis Que va a hacer y tal Lo podéis dejar en los comentarios Obviamente Y por supuesto Like arriba ¿Vale? Que ayer vi poco apoyo A nivel de comentarios Buenas visitas Pero pocos comentarios Bueno comentarios bastante Pero likes No muchos La verdad Meteorías Meteorías Una de ellas Se levanten Se levanten Y si se levantan Para disparar algo Yo creo que Puede disparar O botes de humo ¿Vale? Que es una de las teorías Y al disparar botes de humo Tú puedas ver a través del humo Por aquí ¿Vale? Eso sería una teoría Otra teoría Ah mira De hecho Si os dais cuenta Se enciende la luz Del frente Cuando se levanta Se enciende la luz ¿No? Ah si Si cuando se levanta Se enciende Eso no me ha fijado Otra teoría A ver Me gustaría mucho Pero creo que es algo Bastante raro ¿Vale? Que sea un drone Que pueda plantar la bomba O incluso defusarla ¿Vale? Que sea un drone atacante Que pueda plantarla En Sedax ¿Vale? Estará guapo Mucheto Muy roto Bueno Déjame soñar Vale gracias Luego Si no La teoría en defensa Que sea un drone Que pueda Pues eso Como una de las teorías Que han dicho Para aquellos suscriptores Que pueda ser un drone Que pueda literalmente Como Bueno Como el Terax Que están hechos Para defusar bombas ¿Vale? Molaría bastante Ahora bien Lo que hace realmente No tenemos ni idea Pero nadie vaya Porque encima No ha salido siquiera Ni filtraciones No ha salido absolutamente Nada de nada Solo sé Por lo que estamos viendo Que parece algo grande La verdad Y que tiene pinta De que solamente vaya a ser uno No creo que sea más de uno Por lo tanto Si es solamente uno Y además viendo como es ¿Vale? O sea Visto lo visto Tiene pinta de que hasta Puede ser blindado Fíjate Tal cual No sé lo que estoy viendo Puede ser hasta blindado Blindado en cuanto Como una cámara ¿Vale? Que a nivel de tiros No le ocurra nada Pero a nivel de explosivos Si que le pueda pasar algo También tiene una cosa Si solamente tiene uno Y todo derriban explosivos Hostias La verdad Ayer por ejemplo decía Que en mi caso ¿Vale? Que algo bastante roto Que podría ser incluso Hasta un drone Para ver a través de paredes Ya no solo reforzadas Bueno ya no solo normales Sino reforzadas ¿Me parece algo bastante roto? Bastante roto La verdad Pero bueno Es lo que hay amigo Por algún lo tiene que ser todo esto No lo sé Y ya bueno Ya bueno Las teorías así que más abundan También son el tipo de torretas ¿Vale? Que puedan ser incluso torretas ¿Vale? O sea Un drone Que tenga una torreta Y que dispare Y ya no A ver Y ya no solo que dispare El tema de munición letal ¿Vale? Como pueden ser disparos Los tiros y tal Si lo que dispare Aturdidoras O que digamos Que te puedas tunear Y ahí me puse yo a pensar Digo Vale a ver Puede tener algo de sentido Porque igual Estas vainas que tiene ahí Esos cuadraditos Que tiene justamente En esa torreta Que se sube y se levanta Y se agacha como tal Digo Eso puede ser que se abra No lo sabemos todavía También puede lanzarlo O puede ser Yo que sé Es que ahora claro Me pongo a pensar ¿Y si realmente Lo que tiene ahí dentro Son pequeños droncitos Que son voladores? Yo que sé Es que se puede directamente Hacer de todo Dice También puede ser un drone Que puede ir por Paredes y techo Terrenator Como vi ayer en el vídeo Es el nuevo Terrenator 4000-2000 No sé Como tal Puede ser mil cosas Solo sé Que de momento Me está pareciendo Bastante guay La verdad Tanto el nombre De la operación O sea De la operación La temporada Bienvenidos a Commanding Force Commanding Force Un poco extraño Un poco rara Un poco largo Pero bueno Bienvenidos a la operación Comando Comando Fuerza de comandante Comando fuerza Comando fuerza No sé Por cierto Algo que no he dicho Es que justamente Esto lo han presentado En Twitter Como dice Cambia el rumbo De la batalla A tu favor Ahora Esto tiene que ser No sé Tiene que servir para algo Cambia el rumbo De la batalla A tu favor No sé Llevo pues a pensar Lo digo Yo creo que por lo que ha dicho Ahí en ese caso No la verdad Pero bueno Gente me quedo por aquí Este vídeo No sé si tendremos Algo más Durante esta semana De todo esto La verdad No tengo ni idea Si tendremos trailer Antes del día 14 Yo creo que sí La verdad Espero que saquen algo más Antes de que me vaya Como tal a Canadá Si es que voy También te digo Estamos ahí ahora En proceso por cosas Que han pasado Y que En fin Me quedan las ganas De hacer todo Con Ubisoft No voy a engañarnos Pero bueno Amigos Vamos a quedar por aquí Este videito Vamos a dejar Que este drone Que Joder gente No lo hemos puesto Eso por si lo queréis Saber ¿Vale? Hemos estado viendo un poquito Antes de hacer este vídeo Hemos estado viendo teorías Y al final le he dicho Digo tío Digo ojalá Digo que este drone Al final sea algo útil Y que alguna de estas teorías Que hayamos dicho Sea cierta O sea algo parecido A esto ¿Vale? Y que al final no sea un drone Que simplemente dronea Y ya está ¿Vale? Porque un drone Que simplemente dronea Y que está blindado y tal Me da bastante igual La verdad Me da igual Ahora pues lo he visto Otras teorías de No puede ser un drone Que se acabe un Thatcher Que quite todas las inhibiciones De la pared Digo es que para eso Tienes un Thatcher O tienes un Aspen normal Y corriente Pero bueno Obviamente dejadme en los comentarios Vuestras teorías Yo No sé Es que No sé Pueden ser tantísimas cosas Desde un drone Que tira hasta una escalera Pero una escalera Para subir en R6 Lo dudo muchísimo La verdad Ya no creo que sea Ese Hardblazer Como comenté La verdad Ese operador Para abrir algo Sino más bien Creo que va a lanzar algo Va a desplegar algo más Pero bueno Estaba igualmente Es difícil ser Amigos Un placer Nos vemos en directo Que estaremos seguramente ahora A no ser que me haya dado Un poco de Un cabrio máximo Y esas cositas Eso del cabrio Solo lo entendería La gente que estaba en directo Amigos Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Con más y mejor Bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo